Amigos, bienvenidos a una edición más de perfiles. Gracias por estar ahí con nosotros a través del 44.3. La verdad, los saludo con gran gusto a través de su pantalla y en este programa donde nos encargamos de mostrarle los distintos perfiles de nuestra universidad. Y el día de hoy estaremos platicando de un tema muy particular, de un tema muy interesante. Y para eso nos acompaña en este momento en el estudio Andrés Valenzuela. Andrés. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí. No, hombre, el gusto es nuestro que vengas a platicar con nosotros acerca del tema medicina espacial. Andrés es estudiante del programa médico cirujano. Estás en quinto semestre, pero ya has formado una trayectoria en este campo bastante amplia, bastante movilizada en esta área, Andrés. Y pues recientemente tú fuiste a un congreso en Puebla. Para ser exactos, tengo aquí las fechas 5 y 6 de octubre. Te invitaron directamente, tuviste la oportunidad de poder asistir a este congreso y participar como conferencista. El tema fue pérdida ósea y atrofia muscular en microgravedad. Vamos, un tema muy interesante en nuestra actualidad. Pero antes de llegar o de platicarte lleno de este tema, me gustaría platicarte, pues, cómo se da este gusto por la medicina espacial. Es muy particular o muy peculiar, la verdad. No es tan común a modo grueso. Pero platícanos cómo se dio este gusto por la medicina espacial, Andrés. Correcto. Bueno, yo desde pequeño quería ser piloto aviador. De hecho, siempre compartí el gusto por las ciencias aeroespaciales y ciencias espaciales. Yo al entrar a la universidad saqué ficha para ingeniería aeronáutica y para medicina. Me decidí por medicina. Ya estando en el programa de medicina, por medio de internet me enteré sobre la especialidad de medicina aeroespacial, que se dedica en sí a estudiar al humano cuando es expuesto a un ambiente hostil, como lo es la aviación, el buceo, el submarinismo o la microgravedad en el espacio. Entonces, yo cuando vi esta especialidad, pues, empecé a estudiar por mi cuenta y a buscar bibliografías hasta que llegaron las oportunidades en este sector. Y aquí estoy precisamente formándome como... Y vaya que si has trabajado, porque el hecho de que te inviten a congresos, en que participes con tus proyectos, con tus trabajos, con tus investigaciones, pues, habla mucho y habla bien acerca de tus conocimientos. Y platícanos en concreto, perdón, acerca de esta participación en estos importantes congresos a nivel nacional por parte de la Agencia Espacial Mexicana, que créeme, para nosotros los mortales nos suena, la verdad, ya de otro nivel y nos da gusto que seas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, representándonos allá en estos niveles. ¿Cómo se dio esta oportunidad? Gracias, no, te agradezco mucho los comentarios. Y, bueno, mira, yo participé primeramente en un foro de debate de la Agencia Espacial Mexicana, que era Hacia Nuevos Horizontes de la Medicina. En este foro, los de la Agencia Espacial Mexicana se interesaron por mi participación y me comentaron acerca del segundo Congreso Mexicano de Medicina Espacial, que fue el año pasado. Me invitaron a revisar la convocatoria para trabajos libres y llevé mi trabajo libre acerca de radiación y factores fisiológicos en microgravedad. Y lo presenté y, al parecer, pues, les gustó mucho, les gustó mucho el trabajo. Y ya durante un año estuve trabajando lo que es el tópico de pérdida de masa ósea y atrofia muscular debido a que es un tema que falta en un libro que ellos publicaron por parte de la CONACYT y de la Agencia Espacial Mexicana. Y eso les interesó a que fuera a presentar al Congreso ese tema. Y ya durante un año estuve trabajando el tema y me llegó a la invitación y, afortunadamente, ahí estuve en este Congreso. Excelente. ¿Y cómo te fue? ¿Qué comentarios recibiste en cuanto a tu participación? No, la verdad que me fue, yo creo que me fue muy, muy bien. La idea de esto es formar el conocimiento bibliográfico acerca de este tema para incluirlo en el libro de Medicina Espacial y realizar una publicación en una revista. Fue lo que me comentaron los coordinadores del Congreso. Excelente. Pues bien, hablemos del tema pérdida ósea y atrofia muscular. Muchos de nosotros, pues, nos ha tocado ver, de pronto, reportajes o noticias precisamente de astronautas que, pues, están también en la misma línea de investigación. Pero antes de hablar de este tema, me gustaría que nos explicaras esto de la microgravedad. ¿Cómo debemos entender lo que es la microgravedad? Bueno, mira, la microgravedad es una, no es una ausencia de gravedad, es una falta de gravedad, pero no totalmente. La microgravedad se genera aproximadamente cuando superas la línea de Carman, que está ubicada a 100 kilómetros o 328 mil pies sobre el nivel del mar. Ya a esta altura los gases son tan densos y sigues en órbita de la Tierra, pero ya con una gravedad muy, muy mínima. Entonces, es el principio, de hecho, de por qué orbitan los satélites y, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional a la Tierra, porque te sigue atrayendo, pero en menor medida. Entonces, esto genera en el cambio, esto genera en el cuerpo cambios fisiopatológicos. Hay una adaptación a la microgravedad, sobre todo al sistema cardiovascular y el sistema musculoesquelético. Bueno, escuchamos los términos atrofia muscular, pérdida ósea. Pues la gravedad, obviamente, está relacionada directamente con este tipo de situaciones. Dentro de lo que tú has investigado, ¿a qué podemos concluir con este tipo de situaciones, como una atrofia, como una pérdida ósea? ¿Hay riesgo a las personas que trabajan en el espacio? ¿Cómo está esta situación? Sí, hay mucho riesgo. De hecho, lo que es la pérdida de masa ósea y los efectos de la radiación cósmica y solar ionizante son las principales barreras para un viaje tripulado a Marte. Son lo que detiene a los astronautas a poder ir al planeta. Sí hay muchos riesgos, sobre todo la presencia de cálculos renales. Cuando empieza la descalcificación ósea, hay un estado que se llama hipercalcemia, que es debido a que el calcio que se está desmineralizando del hueso se manda a circulación sanguínea y los niveles de calcio sérico aumentan. Entonces, esto te puede generar un cálculo renal y esto es una emergencia médica que puede terminar con la vida de los astronautas. Hay otro tipo de riesgos ya estadísticos o probabilísticos del viaje a Marte de que se pueden generar fracturas durante el viaje, sobre todo cuando llegues al planeta debido a que la gravedad es de un tercio, es un poco disminuida y esto lo favorece. Pero ya estando allá en la construcción de campamentos o en la deambulación de trajes extravehiculares es peligroso también que puedas sufrir una fractura. Y vamos, otros tipos ya de padecimientos que te puede generar al menos solo la pérdida de masa ósea. Ahora, esto nos da mucho de platicar. ¿En qué momento el cuerpo humano empieza a padecer esto? ¿Los efectos son inmediatos? ¿Hemos escuchado que astronautas pasan varios meses en el espacio? ¿A partir de qué momento empieza a suceder esta situación? Ok, es en el momento en que empiezas a... en el momento en que tocas la microgravedad, por así decirlo, ahí empieza ya el efecto. Dentro del cuadro clínico de este padecimiento son algunos factores como, primeramente, la ausencia de luz solar a la que estamos expuestos aquí en la Tierra. Ellos están encerrados en las estaciones espaciales o en los cohetes y no reciben luz solar. Y la luz solar es necesaria para el ciclo de la vitamina D, que es la que fortalece los huesos y absorbe calcio. La microgravedad también, los huesos de hecho tienen unos mecanorreceptores que a mayor carga que le metas al hueso va a aumentar su masa. De hecho, los atletas tienen más masa ósea en los lugares que más utilizan. Entonces, este es otro efecto de la microgravedad. Y hay otros efectos más mínimos, pero que son considerados, como el estrés oxidativo que genera la radiación, potencializa la pérdida de masa ósea. Y también los altos niveles de dióxido de carbono potencializan también la pérdida de masa ósea. Entonces, es un cuadro clínico no solo de ausencia de gravedad, sino en sí toda la hostilidad espacial lo que te está generando. No podemos definirlo como que solo la gravedad es lo que causa esta osteoporosis, que es como la gente lo podría entender, pero no llega a ser osteoporosis. Y osteoporosis es otro término ya más, cuando es más potencializado. Ahora, el tiempo que se pase en el espacio, si es prolongado, pues obviamente las afectaciones son mayores, estoy suponiendo yo. Sí, sí, así es. Ahora, también entiendo que la gravedad es un factor indispensable para la sobrevivencia, la luz también, la luz solar. En la intención del humano de querer llegar a otros lugares, ¿cómo le tiene que hacer para poder, pues, sobrevivir? Vamos, porque si se requiere de la gravedad, la luz solar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se necesita eso para poder sobrevivir? Sí, bueno, mira, hay muchas investigaciones ahorita en cuanto a todo, en cuanto a generar gravedad artificial con un tipo de nave centrífuga. Hay terapias con antioxidantes que te protegen tanto de la radiación cósmica como de la pérdida más ósea, que es una base de ciruela seca y ácido alfa-lipoico. También damos fármacos que utilizamos aquí en osteoporosis en la Tierra, pero los damos en el espacio, como lo es el alendronato, el solendronato, la hidroclorotiazida, que es un diurético teacídico, también te ayuda un poco a ahorrar calcio a nivel renal. Entonces, básicamente lo que utilizamos aquí para osteoporosis en la Tierra, lo utilizamos también allá. También realizan ejercicio para fortalecer tanto músculo como hueso, estando ahí en la estación espacial. Funcionan a base de tensores que te jalan simulando una gravedad y ya empiezas en la banda sin fin o depende del ejercicio de las máquinas que tienen. Claro. Bueno, ahí también se abren más temas para platicar, muy interesantes. Te escucho mencionar la palabra terapia. ¿Regresa la persona al planeta, a la Tierra? ¿Necesita una terapia especial, una recuperación especial, debido al tiempo que pasó fuera de nuestro planeta? Sí, sí, seguro que sí. De hecho, en la ciencia espacial todo el conocimiento es indispensable. Hay fisioterapias, hay médicos del deporte, hay de todo tipo de especialistas en las agencias espaciales que atienden a esos astronautas. Normalmente regresan con intolerancia ortostática, que es, llegas un poco encorvado, precisamente porque se te atrofian unos músculos que te mantienen erecto en la espalda. Entonces, sí, sí hay un programa de rehabilitación y sí es muy específico. Ahí ya colaboran, de hecho, nutriólogos, fisioterapeutas, ortopedistas, cooperan realmente de todo tipo de científicos. Excelente. Pues mira, la verdad, pues nos hablas de todo un campo científico increíble, ¿verdad? El poder estudiar al humano fuera de este planeta. Pero también se me viene hacia la mente rápidamente una pregunta muy curiosa. Y no sé qué piensas tú, ahora con lo que tú me mencionas, y no sé qué piensas tú de estos tipos de viajes que se están planeando, que sean de algún modo turísticos, para las personas, común, que no sé qué tan factible sea ese tipo de viajes. O sea, suena muy fuerte la viabilidad de ese tipo de servicios. No sé qué piensas tú, ya con todo lo que nos platicas, si son aptos para todo el mundo. Ok, sí, de hecho, mira, por experiencia platicando con médicos aeroespaciales, me han comentado que hay gente que ya pagó millones de dólares por viajes espaciales. Hay lo que también son los vuelos parabólicos, que es un avión acelerado a ciertas fuerzas G y hace una parábola, y ahí se generan unos segundos de microgravedad. Estos vuelos actualmente son comerciales y la gente paga por ellos. Sí está la propuesta de que haya viajes espaciales orbitando la Tierra, no necesariamente otro planeta, para gente que ya está pagando millones de dólares por poder experimentar la microgravedad del espacio. Pero también aquí se van a tener que hacer muchos hincapies y muchas licencias, y hay que tener mucho cuidado con el estado de salud de las personas que van a viajar turísticamente al espacio, debido a que, bueno, para ser astronauta necesitas una infinidad de características físicas, y necesitas no tener algunos padecimientos. Entonces aquí ya es cuestión de las personas que van a realizar estas actividades turísticas, que sean responsables de las actividades. Totalmente. Pues mira Andrés, el tiempo se nos está agotando, la verdad ha sido una muy buena oportunidad platicar contigo acerca de esos temas tan espaciales o especiales. La verdad ha sido un gusto. Me gustaría también terminar esta plática con que nos compartas los planes que tienes dentro de tu carrera, de tu formación, qué es lo que viene para ti. Claro, mira, a mí me gustaría recibirme como médico aeroespacial, primeramente graduarme de la universidad y hacer un posgrado en medicina aeroespacial en alguna universidad internacional o incluso aquí en México, aquí tenemos medicina aeroespacial en el ejército. Entonces sería ese mi plan por lo pronto. Y de hecho ahorita estamos con la Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial UASIJ, es una sociedad que fundamos hace poco un grupo de jóvenes, y ahí pueden, si buscan en Facebook... Eso te iba a preguntar, danos el Facebook para que... Lo buscan como Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial UASIJ, así tal cual lo buscan en el buscador de Facebook, y ahí van a poder encontrar conferencias, actividades, observaciones astronómicas que estamos realizando, y sobre todo más información acerca de... De estos temas. Sí, seguro. Excelente Andrés, pues es información muy valiosa, seguramente habrá muchachos de tu edad que estén interesados, y hacía falta que alguien les despertara este tipo de interés, y qué bueno que nos platicas tus experiencias, y sobre todo que nos compartas ahora estos puntos de contacto digital, como es Facebook, para que presentable una buena comunicación. Andrés, gracias. Claro, gracias a ustedes. Andrés Valenzuela, estudiante del programa médico cirujano, pero con mucho futuro dentro de la medicina espacial. Amigos, hacemos un corte y continuamos en perfiles. Amigos, continuamos aquí en perfiles. Gracias por estar con nosotros. Y continuamos precisamente con esta temática del hombre en el espacio y sus afectaciones. Y ahora, en este momento en el estudio, nos acompaña el psicólogo clínico, el maestro Hugo Usleor Pinel, a quien le damos la bienvenida, maestro. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y venir a platicar de este tema tan interesante, lo veíamos en el segmento anterior con Andrés, que la verdad es un tema amplio y complejo, pero si hablamos en concreto de afectaciones que pudiera llevar el ser humano al viajar afuera de nuestro planeta o a otros planetas incluso, pues son varias. Y en el rubro psicológico, pues también hay afectaciones. Y es donde yo le quiero pedir que nos comente qué tipo de afectaciones sufre la persona cuando está fuera de nuestro planeta. Bueno, las comisiones espaciales que existen actualmente tienen un rubro asociado a la emoción en el espacio, es decir, la afectación emocional que puede tener el astronauta en el espacio. Es cierto que las afectaciones orgánicas pueden tener manifestaciones clínicas, pero las afectaciones emocionales también pueden derivar en afectaciones clínicas, a procesos de ansiedad, angustia, angustia por separación, depresiones por lejanía, pueden ser variables a contemplarse. De hecho, hay un supuesto. Somos pocos los que andamos metidos en estos inventos, en estos temas del espacio, pero sí hay algo que está recurriendo, que las misiones espaciales se han acortado por problemas emocionales en el espacio. Lo que más se ha sabido es que la lejanía supone al inicio de las misiones un acercamiento espiritual del astronauta, pero con el paso del tiempo se sabe que hay manifestaciones orgánicas asociadas a la ansiedad, a las dependencias que tiene el ser humano como ente social. Y esta afectación está provocando trastornos, no solamente al regreso, sino en las mismas estaciones. En el botiquín, en el botiquín de primeros auxilios que tienen ellos allá arriba, hay ansiolíticos, hay antidepresivos, porque sí hay una afectación emocional con respecto a la lejanía, a la falta de convivencia. Vayan, acuérdate que nosotros somos una especie social. Al faltar el factor social, está provocando que el astronauta tenga en ocasiones estados presicóticos. Ahora, esto me lleva a una palabra, la soledad. De algún modo, yo estoy creyendo o estoy pensando, mejor dicho, que es muy distinto una soledad aquí en nuestro planeta a una soledad fuera de nuestro planeta. O sea, atenúase, es algo más extremo. Sí, lo que pasa es que, a diferencia de otras especies, nuestra especie sí necesita del otro. Hasta, de manera muy analítica, muy freudiana, pudiéramos suponer que necesita del reconocimiento del otro para poderse suponer que existes. Al no tener quien refuerce esto, corres el riesgo de que, no solamente nadie te vea, sino que tú sientas que no existes. Por eso es lo complicado del estado ahí arriba. Entonces, hay un perfil supuesto para el astronauta, es decir, es una persona con mucha capacidad resolutiva, es una persona que tiene que ser con mucha inventiva, pero es una persona que tiene que saber manejar los espacios de la lejanía y la soledad. Es cierto, como tú comentas, no es lo mismo sentirse solo en la Tierra que sentirse solo en el espacio. El sentirse solo en la Tierra implica que si tienes la necesidad, pues sales de tu casa, o sales de tu oficina, o simplemente te rozas con alguien más. En el espacio no tienes esa oportunidad. No solamente no tienes esa oportunidad, sino hasta el miedo latente, o la preocupación latente de que puedas regresar o no a la Tierra. Que esas, para mi gusto, ha sido una de las incógnitas en este famoso supuesto de viaje a Marte, de cómo vamos a resolver, o cómo se va a resolver esto del grupo que vaya a ir. Porque la interacción también puede provocar ciertos problemas de convivencia entre los que vayan a ir. Y también hay que contemplar esa parte. Ahora, se me viene esta pregunta también. Este tipo de situaciones en el espacio, ¿habrá algún tipo de referencia que nos indique en cuanto al tiempo que pueda durar la persona en el espacio antes de que sufra este tipo de situaciones? Sí, mira, en Rusia, las primeras misiones, una de las cosmonautas rusas que regresó en los 60, no recuerdo bien la fecha, llegó y tuvo, se suicidó, ¿sí? Entonces fue un indicador. Después, en Estados Unidos, una cosmonauta también, casualmente, llegó y tuvo algún altercado en su familia y mató a un miembro de su familia. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue lo que provocó? ¿La ida al espacio o la interacción nuevamente con el grupo social? Lo que sí sabemos es que aguantan perfectamente año, tres meses, cuatrocientos días, trescientos días. Más allá no, no hay estudios, no hay datos que nos indiquen que dure más la gente en soledad, pero probablemente jugando con algunos experimentos pudiéramos suponer ¿qué te gusta? ¿Un año fuera del espacio? ¿Solo? Es un buen tiempo. Es un buen tiempo, porque aparte el perfil de la gente que va al espacio es un perfil que nosotros conocemos como muy cuadrado. Son ingenieros, son muy analistas, son con mucha capacidad de resolver, son personas que trabajan áreas estrictamente exactas, físicos, químicos, van médicos, ¿sí? El problema es que no se pueden conjugar las necesidades de resolución con las necesidades de soledad, porque haz de cuenta o hagamos de cuenta que se requiere de un perfil muy neurótico para estar arriba, pero se requiere de un perfil muy psicótico para mantenerse arriba, ¿sí? Es decir, uno que tenga capacidad resolutiva, lo que implicaría mucha capacidad de manejo de las emociones y otro que te permita vivir en soledad y la especie, que es uno de los problemas que se ha planteado, la especie no sabe vivir sola, o sea, esta especie, esa especie animal no sabe vivir sola. Los viajes que se han hecho fuera de la órbita, pues son viajes rápidos, van y vienen, dos, tres días, una semana, cuando mucho, pero ya el estadio en un tiempo prolongado sí sabemos que provoca manifestaciones emocionales de alto impacto, altamente estresantes para los cosmonautas, entonces, si hay necesidad de, no sé, de meterle mano, de echarle mano a algo más serio con respecto al perfil. Ahora bien, regresa el cosmonauta o el astronauta a Tierra, ¿cómo son ese tipo de recuperación, rehabilitación, terapias, cómo es ese proceso de adaptación o readaptación? De readaptación al medio. Bueno, en lo que compete a la parte clínica, sí hay un abordaje clínico porque hay que restablecer niveles orgánicos, hay que restablecer funcionalidad orgánica. En cuanto a lo emocional, a mí me gustaría que hiciéramos un experimento de soledad y es difícil haber aprendido a estar en soledad y pretender insertarte en un grupo social. Uno, las familias de los cosmonautas también están en atención psicológica permanente antes, durante y después del viaje. ¿Por qué? Porque los procesos de readaptabilidad a la atmósfera social, a la atmósfera familiar pueden provocar roces que a lo mejor anteriormente no se tenían. Esta parte espiritual del sujeto al verse fuera de la esfera puede provocar, no sé, inclusive descubrir que no es tan necesario el roce social y eso puede alterar la funcionalidad vaya hacia el interior de sus propias familias o el grupo social. Y ese es otro tema u otro punto que la verdad pues para muchos de nosotros lo podemos pasar desapercibido y es la situación con la misma familia. Sí, sí, sí. Así no se considera la familia, sino que se considera la persona que sale, que viaja, que está allá, pero la familia también está en ese proceso aquí en la Tierra. Sí, claro. Imaginemos que suponiendo que tu pareja o tu esposa, la mamá de tus hijos sea la cosmonauta y de repente te abandone un año, aunque tengas todas las ayudantías y refuerzos, jugar con la soledad es complicado. En el ámbito terrenal y particular es complicado. Ahora imagínate con la idea de que vaya a regresar o no vaya a regresar, entonces eso debe de ser algo muy interesante de trabajarse. Ahora bien, pues ya me atrevería a preguntarle o a pedirle un comentario muy atrevido en cuanto a cómo podemos entonces visionar el trabajo de los astronautas o de esta intención de investigación espacial. ¿Cómo podemos darle solución a ese tipo de situaciones allá? Supondría yo con capacitación y con terapia y con... no solamente con terapia y capacitación, sino con actividades que te permitan manejar la soledad en la Tierra. Por ejemplo, en las islas de Hawái hay una estación que supone un estado muy parecido al estado de convivencia en el espacio. No están las condiciones gravitatorias que están en el espacio, pero sí las de convivencia. Ah, seguir experimentando con eso, seguir jugando con esta idea de la soledad, de vivir en soledad con la alta necesidad de resolver problemas y ver cómo funciona. La NASA y la Agencia Espacial Europea están haciendo su trabajo con respecto a eso y lo único que estamos de acuerdo es que falta un poco de tiempo para encontrar un perfil de un sujeto que sea capaz de resolver, de ser una buena persona con capacidad de estar en el espacio en soledad y yo espero que pronto se dé esto. De hecho, hay mucha presión, hay mucha presión para llegar más allá de la órbita terrestre. Hay mucho trabajo en ese tipo de investigaciones y de proyectos e intenciones. Sí, claro. Maestro, pues queremos agradecerle que haya venido con nosotros a compartir de este tema tan interesante, pues es la verdad un tema muy actual que nos compete pues a todos aquellos interesados en la ciencia misma, pero pues le agradecemos que haya estado con nosotros este momento. Gracias a ustedes. Maestro Hugo Usle, psicólogo clínico, compartiendo de este tema importante como las afectaciones en las emociones de las personas que están en el espacio. Amigos, hemos llegado al final de una edición más de perfiles. Le quiero recordar nuestro correo electrónico televisión arroba uacj.mx nuestro Facebook uacj.tv oficial del mismo modo en YouTube para que se pueda encontrar con enterar de todas las novedades de nuestro canal. Yo me despido. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima. Gracias.